De carne y hueso Señoras y señores, queridos amigos, tillos y tillas, con vosotros, Katherine Fulop, Abigail, de carne y hueso Buenas noches, buenas noches, gracias ¡Hola! ¡Qué placer! ¡Qué placer nos entra! Con la presencia, con la belleza, enorme belleza de esta gran mujer Que está haciendo dos telenovelas actualmente en televisión española y en la 2 En la 2 Y en la 2 Y Abigail en la 1 Porque en la 2 no es que hace dos telenovelas Ella es la auténtica Abigail Y yo voy a preguntarle a Abigail Oye, escúchame, mírame a Abigail Te miro Tú mírame a mí que yo tengo que decirte a ti una cosa Tú sabes, me cago en la... Coño, madre, chico, reen mamá huevo, coño, madre Escúchame bien, González, a Francisco, Javier, ¿ok? Tú tienes que quedarte quieto con... Linda Carmela es mía Y si no, que lo diga ella, escúchala Tiene mucho que decirte Pero tú... Estás peleando por mí No, estamos peleando por ti Porque él es el profesor Tú me pones los cuernos a mí con este profesor de matemáticas Ay, pero esta es mía Ella es mía y siempre será mía, ¿ok? Bueno, pero a mí me da por lo menos dos veces Una, una Una nada más quiere Déjame que me pregunte una cosa, ¿ok? A mí no me empujas así Porque si no yo te empujo así Pero vamos a quedar empujando Ya no te empujo Ya no te empujo Escúchame bien y tú ya cállate la boca, ¿ok? Bueno, está bien Escúchame bien Y yo, yo puedo hablar Habla y escúchame lo que te voy a decir hoy Esto, tú en la serie interpretas a una niña que se enamora de un maestro Exactamente ¿Es cierto, no sé? Sí, es cierto ¿Y eso te ocurrió también en la vida real? Claro, yo creo que a todas nos ocurre, ¿verdad? Yo creo que sí ¿Y te aprobó la asignatura? Eh, no Raspé Raspé porque no sabía saltar el plinto Ay Mi profesor de educación física Mírame ahora a mí, ¿qué coño, madre que te voy a hacer yo una pregunta? Tu pregunta es demasiado, licenciado Gutiérrez Yo no soy licenciado Gutiérrez, yo soy un bombero Supongo, mírame a Miguel Caterin del alma Que cuando tú estás enamorada También le quitas los maridos a las mujeres Yo, 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 tú estás seguro que soy yo Coño, no voy a estar seguro si viene en el guión que te tengo que hacer la pregunta Ah, no, se equivocaron los escritores Yo no, yo soy incapaz ¿Ustedes me han visto quitándole el marido a alguien? En alguna novela, nunca Nunca, yo Tú eres el marido No, eso es cierto porque de momento nunca lo... Yo soy un niño inocente Eso es cierto porque la acabamos de conocer hace dos días y medio Es imposible, no le he dado tiempo a quitar a nada Exacto, tengo apenas dos semanas aquí ¿A quién le voy a quitar el marido en dos semanas? Pues está bien, está bien Está bien un mes, dos meses Ni yo parezco a Caterin, ni ella se parece a mí mismo Ustedes comparen nuestras medidas Qué belleza, ok, y qué repunancia No, 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 es que claro, tú estás dando tu lado bueno Yo voy a dar mi lado bueno Claro No, 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 yo no he dado todavía mi lado bueno Ay, coño, qué chévere Siente que como que es el mismo Qué chévere Bueno, pues para que Caterin se quede o no con nosotros Vamos a hacerle una pequeña pruefa Una pruefa realizada ante notarios El notario no ha podido venir, pero si no se notaría Pues sí Bueno, hay que decir que ella se va a quedar con nosotros Que va a ser copresentadora de nuestro Chos En este programa Y que va a dar paso ahora ¿A qué? Venga, la prueba es la siguiente Ah, me va a hacer una prueba, no estoy todavía aceptada Te vamos a dar una pista Ajá Empieza por Publi y termina por Cidad Venga, venga O sea, tengo que presentar esto en público Exactamente, aquí Ok Señoras y señores Que sean ustedes Pasemos ahora a Building, no sé Coche A la Publi ¿Se da qué? Cidad Perfecto A la publicidad Gracias, bravo A la contratada Nos contesta Porque como ya saben Skip es un detergente muy eficaz Tan eficaz que se preocupa por los problemas del lavado Tanto se preocupa que les pregunto a ustedes Crear una extensa gama de productos Que vayan específicamente a cada tipo de problema Y yo ahora les voy a contar a ustedes Cómo pueden concursar Muy sencillo Mandan una prueba de compra de cualquier producto Skip La introducen en un sobre con sus datos personales Y mandan al apartado de correos 250 de Aranjuez 28300 Madrid Cada semana un notario va a escoger una de las cartas Esperamos la suya Hoy vamos a tener a una concursante del público Pero la próxima semana O sea, el sábado próximo Vamos a tener a una persona del público Representándola a una de ustedes O sea, que ustedes van a estar tranquilamente en sus casas Desde sus casas van a concursar Bueno, ahora quiero que llamemos a la concursante A Leone A Lorena Gracias por participar aquí con nosotras y ayudarnos Voy a explicarte un poco cómo es el concurso El concurso va así Nosotros cada semana le hacemos una presentación Partes y 13 Y a ellos dan una presentación Entonces la pregunta es esta Siete años Una gran mancha de pinta en el babi Y a la madre Respuesta A es Comprar otro babi ¿Será eso? La B Cortar la mancha con unas tijeras Eso es exagerado O Llamar a los bomberos Esta es la C Tú Nada más por estar aquí Participar con nosotros Te vas a llevar este lote de productos Skip Y Y Si aciertas Te llevas este fabuloso reloj Que tenemos por aquí Te lo llevas para tu casa puesto Si aciertas Y nuestra concursante desde sus casas Se llevará un millón de pesetas Claro Esto será la próxima semana Por supuesto Bueno Si no aciertas siempre hay premios Siempre los hay Porque Si tú no aciertas La participante desde sus casas Va a ganar 200 mil pesetas O sea Un poco menos de dinero Pero dinero es dinero Ahora si vamos al grano ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué crees que contestaron martes y 13? ¿Tú qué piensas? ¿La A, la B o la C? A ver, recuérdame La A La A es comprar otro babi La B Cortarla con La mancha con unas tijeras Y la C Llamar a los bomberos Eso sería muy sencillo Porque los tenemos aquí Que están bien buenos Pues en martes y 13 Yo creo que cortar la mancha Con unas tijeras Así que era lo hay Perfecto Bueno Vamos a ver Aquí tengo un sobre Donde tenemos la respuesta Que dieron martes y 13 Veamos que dice Y la respuesta es correcta Felicitaciones Te llevas para tu casa Este fabuloso reloj Y nuestra participante Desde su casa Que envía una prueba de compra De cualquier producto Skip Habría ganado Un millón de pesetas Pero no se preocupe Que los puede ganar La próxima semana Ok Bueno Gracias Lorena Por participar Con nosotros Otro fuerte aplauso Gracias Gracias de verdad Gracias Bueno La verdad es que me parece Un poquito exagerado Cortar un babi Por una mancha de pinta Sería más sencillo Tener en casa Un buen producto Como Skip Este detergente Que es eficaz ¿Y por qué es eficaz? Porque tiene Una tecnología Lipo System Que ayuda a eliminar Todo tipo de manchas Manchas de chocolate De huevo De tinta De lodo La mancha más difícil Esa Esa la elimina Skip De verdad que sí Bueno Y ahora Como que hemos llegado Al final de nuestro programa Y vamos a volver La próxima semana Recuerde que participan Desde sus casas Y que va a haber Una persona del público Representándolas a ustedes No se olviden De enviar Una prueba de compra De cualquier producto Skip En un sobre Con sus datos personales Y si desean añadir Una pregunta Martes y trece Imagínense ustedes A martes y trece ¿Cómo lavarán ellos En sus casas? A martes y trece Bueno También le pueden preguntar Sobre algún problema De lavado Así que Les voy a dar otra vez La dirección Por si lo han olvidado Es 250 De Aranjuez 28300 Madrid No se olviden De enviarnos sus cartas ¿Ok? Los quiero un montón Chao Hasta el próximo sábado Maravillosa actriz Rafaela Cargada ¿Verdad? Menos mal que me quedé Un poco a solas Con ustedes Porque les quería Contar un secreto ¿No? Fíjense que hoy No le he quitado El marido a ninguna Ni descubrí Que mi papá Era en realidad Mi mamá Ni me eché encima Ningún amante No, no, no Lo que me pasa Es algo terrible En realidad Fíjense que Me he enamorado De dos hombres Al mismo tiempo De dos Imagínense ustedes Qué horrible Bueno, bueno En realidad Los dos son encantadores Me encantan Y los dos me jura Que son ricos Solteros Altos y atractivos Y que después De su mamá Yo soy la mujer Que ellos más admiran En este mundo Ay, tan bello Si ustedes me pudieran ayudar Si ustedes me pudieran decir Qué hacer Qué hacer Si les pasara lo mismo Si les pasara esto De estar enamorada De dos hombres ¿A quién escogerían? ¿A José Mau o a Millán? A Millán No, no, no Yo mejor le pregunto La Margarita Porque ella nunca me falla Y siempre me ayuda José Ma Millán José Ma Millán José Ma Millán Y no puedo decir Cuál es el final De la novela No puedo decirle ¿Cómo termina la novela? ¿Cómo termina este programa? Aquí, ahora Ah, el programa ¿Cómo fuiste recién? ¿Yo? Claro Bueno, yo creo que Ya que estamos Con un público Tan esplendoroso Como el de hoy Tan maravilloso Como los bomberos Deberíamos cantar Todos juntos Una canción contra el fuego Perfecto Vamos para allá Venga ¡Venga, vamos! Todos contra el fuego Todos contra el fuego Tú lo puedes evitar Todos contra el fuego Todos contra el fuego Todos contra el fuego Tú lo puedes evitar Todos contra el fuego Todos contra el fuego Tú lo puedes evitar Todos contra el fuego Todos contra el fuego Tú lo puedes evitar ¡Gracias amigos! Adiós, hasta aquí, viéndonos, no olvidándonos la semana que viviendo. ¡Adiós! Todos contra el fuego, tú no puedes evitar. 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 ¡Gracias!